sentirse estafados, ¿no? Porque nos prometen obras y ahora tenemos estos elefantes blancos sin haber terminado, sin ningún tipo de uso, pero Karina Novoa lo explica bien al final. El decreto de urgencia, en ese sentido, tiene muchísimo que ver. Tenía una buena intención, pero terminó afectándonos a todos nosotros. Quien nos puede explicar mejor esta situación es Jorge González Izquierdo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. ¿Por qué nos ha hecho tanto daño el decreto de urgencia? ¿Por qué ha paralizado estas obras? Este es el típico caso de cuando uno quiere hacer algo de buena voluntad, pero no mide bien los efectos secundarios que puede producir. Acá este decreto lo que quería era evitar que estas empresas, o la Odebreg, sobre todo, venda activos, agarre el dinero y se mande a cambiar. Después tendrías que alcanzarlo, pero ya se complica tremendamente porque a nivel internacional ya es más bravo hacerle el juicio. Entonces le sacaron esto. Para congelar. Claro, pero obviamente no midieron bien los efectos secundarios. Es como un antibiótico que uno toma para que te cure la infección porque te puede terminar malogrando el riñón o el hígado. Entonces no midieron bien estos efectos secundarios de que primero se iban a parar las obras con el consiguiente costo para toda la comunidad. Segundo, que las empresas que trabajaban con ellas también se iban a afectar. Las proveedoras. Las proveedoras, porque cómo no tenían plata para pagarle, pues si se para el trabajo, ¿cómo le voy a pagar? Y en estas empresas que a su vez también tenían otras, o sea, es toda una cadena. Claro. Que ha ido afectándose, 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 afectándose y provocó, pues yo creo que problemas graves en la economía. Pero es cierto que había un bando y hay un bando que dice, ay, pero estos de Odebrecht siguen ganando dinero a nuestras costas, pero vamos al principio de que los que cometen los delitos son las personas, los funcionarios y no las empresas. Eso es lo que yo siempre vengo sosteniendo, ¿no? Una empresa, o sea, Milton Friedman, uno de los grandes economistas del siglo XX, decía, las empresas no existen, los que existen son sus dueños y los trabajadores, ellos son los que hacen la empresa. Entonces, cuando la empresa comete corrupción, no es la empresa, los que cometen corrupción son uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Entonces, a lo que tú tienes que hacer es caerle a estos, pero no a la empresa, porque la empresa no vive. Entonces, cuando tú le caes a la empresa, haces que justos paguen por pecadores, porque agarras a todos. Claro. Entonces, eso no puede ser. Este decreto que ha planteado, el proyecto de ley, perdón, que ha planteado el Ejecutivo ahora. Para sustituir el decreto de Odebrecht. Para sustituir este decreto, sí hace esa diferencia, ¿no? Vamos a caerle a esta gente, a ellos hay que castigarlos, pero deja que la empresa comience a operar, para que con gente diferente pueda generar a su vez ingresos y otra vez comience, como un tren, si la locomotora comienza a jalar, todos los vagones comienzan a andar también. Eso es lo que se busca, ¿no? Claro, pero acá ya entramos en un tema político porque el Ejecutivo lo entrega como a última hora, pocos días, de que ya... Sí, pues. Hoy se vencía. Hoy se vencía el decreto de urgencia. Y el Legislativo, con justa razón, dice, oiga, pero esto es muy técnico, yo tengo que estudiarlo y no lo podemos usar de la noche a la mañana, ¿no? No, no, me parece correcta la... Hay responsabilidades. Sí, sí, la posición del Congreso de que en cuatro días, cinco días, no puedes estudiar un tema tan complejo, pues, ¿no? Entonces, se ha optado por hacer esta extensión porque también si lo deja sin nada, se puede aprovechar el vacío, pues, ¿no? Claro, al día siguiente, Odebrecht sí podría llevarse todo su dinero. Puedo hacer cosas, ¿no? Claro, no tanto eso, ¿no? Pero para evitar siquiera esa posibilidad, se le ha ampliado en 30 días que se espera que salga esta ley nueva que tienda a solucionar el problema, minimizando o erradicando los efectos secundarios. Pero igual hay riesgo de que se infle de alguna manera el costo de estas obras porque esta paralización cuesta de todas maneras y volver a activar las obras también puede representar un costo. Mira, no, acá tiene que... ¿Dónde ha estado...? Mira, este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo te distingue tres tipos de empresas. Llaman empresas número uno las que ya están condenadas o ellas han dicho, sí, pues, yo he colmeado, pues, ya, yo he delinquido. Ahí está Odebrecht. Entonces, a las empresas tipo uno de Estado de Odebrecht, ¿no? A ellas, este proyecto de ley que ha presentado el gobierno, sí le dice, esta sí no puede hacer nada en el Perú nuevo. Porque o ya dijiste yo soy o ya estás condenada, ¿no? Entonces, pero las empresas tipo dos, tipo tres, sí puedes comenzar a actuar y de esa manera a comenzar a mover otra vez este sector. Jorge, yo estoy segura que la gente que está en estos momentos en su casa está harta de leer estos titulares. Y dice, ¿cómo me llega a mí? Y dice, ¿cómo me llega a mí? Harta de la situación política. Y exactamente. Vamos a explicarlo con la pizarrita. Porque a veces lo vemos como muy lejano. Creo que no nos queda mucho tiempo y lo podríamos resolver en pocos minutos. Pero sí es necesario que la gente entienda que finalmente esto sí termina, todo el ruido político. Esta vacancia que está suspendida, ¿no? Todo el ruido político respecto, por ejemplo, al indulto de Alberto Fujimori, el cambio de gabinete. Finalmente, ¿cómo nos impacta a nosotros los sencillos mortales? Mira, vamos a hacerlo rapidito, rapidito. Yo lo veo así, mira. Mira, acá está la esfera política del Perú. Política institucional social del Perú. Acá está el gobierno. Y acá, lejitos, está la esfera económica financiera del Perú. Entonces, ¿qué está pasando? Que acá, en este lado del país, de la nación, en esta esfera, es que se está produciendo toda esta turbulencia política institucional social. Con un bajón en los índices de aceptación del presidente, ¿no? Claro, acá está todo lo que vivimos día a día, amigos. ¿Y esto qué produce? Esto produce una nube que comienza a acercarse a esta esfera. Y es una nube espesa. Es como si yo fuera por la carretera y veo la nube. ¿Qué hace la gente? Unos se paran y otros bajan la velocidad porque no puedo ver bien. Entonces, esta nube se está acercando a esta esfera económica financiera del país. Si se llegara a acercar y la cubre, vía tres canales la va a afectar. Primero, disminuye el crecimiento de la inversión privada. ¿Eso significa menos trabajo? Ahí voy. Segundo, disminuye el crecimiento de la inversión pública, como acá estamos viendo los proyectos. Y tercero, te deteriora las expectativas de los consumidores de nosotros y aguantamos o bajamos nuestro ritmo de gasto en consumo. Porque mucha gente ahorita está pensando, me compro un auto, me compro una casa y no... ¿Cómo lo voy a hacer con estas circunstancias? Entonces, vía esto, reducir el crecimiento de la inversión privada, reducir el crecimiento de la inversión pública y afectarte, deteriorarte las expectativas, sobre todo los consumidores, hacen que al llegar acá, la economía crezca bastante menos. Si esta nube llega a cubrir toda esta esfera, yo pienso que vamos a estar creciendo alrededor, este año 2018, alrededor del 3%. Ajá. Un poco menos, un poco más, pero ahí vamos a estar. Ahora, ¿en qué situación está este gobierno del señor Kuchinki? Ese gobierno del señor Kuchinki está acá. Él, ¿qué cosa ha hecho? Él ha agarrado y ha formado un gabinete que ha llamado de reconciliación. Claro. Y gráficamente, ¿sabes cuál es el efecto del gabinete? Es que si ese gabinete realmente es fuerte, le da estabilidad política, institucional y social, es borrar esta amenaza. Borro la nube. ¿Pero estamos viendo eso? Ahorita voy. Borro la nube. Porque ya nos tenemos que... Y si no borro la nube, la economía está... Si borro la nube, la economía tranquilamente puede crecer 4%. Ajá. Entonces, depende mucho de la actuación del gabinete. De esto, de gobierno, si se hace fuerte, no fuerte, sigue débil, no débil. Si es débil, termina siendo esto y este va a ser mi futuro este año. Si lo borra, este es mi futuro. Y si hay... Cuanto más crece la economía, Mabel, más crece el empleo, más crecen los ingresos y más crece el crédito y baja la tasa de interés. Beneficia al ciudadano de Apera. Muchísimas gracias por la explicación, Jorge. La verdad es que sí, no nos podemos mantener indiferente a lo que sucede porque nos termina afectando. Muchas gracias nuevamente por estar aquí esta mañana.